La actriz Emily Blunt y el actor Ethan Hawke son algunos de los artistas olvidados en las nominaciones para la 91 grados edición de los Oscar que hoy anunció la Academia de La británica tuvo un 2018 ideal pero aún así no pudo lograr la nominación como mejor actriz protagonista por Mary Poppins Returns ni como mejor intérprete de reparto por A Quiet Place Lo mismo le ocurrió a Etat Hawke, otra estrella de que partía con altas expectativas y que no fue nominado a mejor actor por su interpretación en First Reformer Tampoco entraron en esta terna otros aspirantes de renombre como Barry Jenkins o Peter Farrelly Otros dos que tampoco tuvieron una gran jornada fueron Timothée Chalamet que fue nominado el año pasado a mejor actor por Call Me By Your Name Pero este se quedó con las ganas al no ser nombrado candidato a mejor actor de reparto por Beautiful Boy Por su parte, Claire Foy, aplaudida por su rol en First Man, no entró tampoco en la lista de aspirantes a mejor actriz secundaria Los protagonistas de los títulos nominados en la terna mejor película Chadwick Boseman de Black Panther A Star Is Born John David Washington Black Clansman Christian Bale Vice Yalicha Aparicio Roma Maershala Ali Green Book Rami Malek Bohemen Rhapsody Y Olivia Colman The Favourite En el lado contrario, el de las sorpresas en positivo, está el aclamado Spike Lee Lee, quien logró su primera nominación al Oscar como Mejor Director por Black Clansman Lee, que también recibió las candidaturas a Mejor Película y Mejor Guión Adaptado Fue seleccionado en el pasado en las categorías Mejor Guión por Doderra Itzin, 1989 y Mejor Focumental por 4 Little Girls, 1997, aunque nunca resultó triunfador Solo recibió en 2015 un Oscar honorífico de la Academia por su trayectoria Otras dos estrellas de que nunca se resultaron ganadoras tratarán de llevarse el Oscar este año después numerosas decepciones Glenn Close, que logró hoy su séptima nominación y compite a Mejor Actriz por The Wife Y Jimmy Adams, que intentará ganar la distinción a Mejor Intérprete de Reparto por Vice con la sexta candidatura de su carrera. Rachel Weiss, Emma Stone, Regina King, Amy Adams y Marina de Tavira, las nominadas al Oscar a Mejor Actriz de Reparto Además, el mexicano Alfonso Cuarón se convirtió en la cuarta persona en la historia de los Oscar en recibir cuatro nominaciones en cuatro categorías diferentes por el mismo filme, Roma, un récord que habían logrado únicamente Warren Beatty e Aben Can't Wait, 1978, Ethan Coen y Joel Coen, compartidas por No Country for Old Men, 2007 En tanto, Cold War y Roma también fueron protagonistas, de manera conjunta, de otra anécdota, esta será la primera vez en los Oscar desde 1966 en la que dos cintas en blanco y negro competirán por el galardón a la mejor fotografía. Los nominados a Mejor Director, Alfonso Cuarón, Pavel Paulikowski, Adam McKay, Spike Lee y Yorgos Lanzimos. Por su parte, A. Star is Born, con ocho nominaciones, siguió la estela de las tres versiones anteriores de esta historia de fama y ambición, películas de 1937, 1954 y 1976, que también lograron diferentes candidaturas en los premios más importantes del cine. Y, finalmente, Black Panther hizo historia al convertirse en la primera película de superhéroes en lograr una nominación al Oscar a la Mejor Película. Punto. Los nominados a Mejor Actor, Christian Bale, Rami Malek, Bradley Cooper, Vigo Mortensen y Willem Dafoe.